Las jóvenes hijas de los reyes de España se han convertido en dos señoritas muy elegantes, la princesa Leonor y la infanta Sofía dejaron de ser una niñas hace mucho tiempo, ya son unas adolescentes que siguen creciendo de la mejor manera y ya tienen permitido acompañar a sus padres, los reyes de España, o a cualquier lugar que los requiera. La puesta a flote del submarino S-81, Isaac Peral, en Cartagena, reunió al rey Felipe y a la reina Leticia en un acto oficial en compañía de sus hijas. Esta ceremonia incluso vuelve a poner a la infanta Sofía en frente de las cámaras. No había participado en una ceremonia de este tipo desde diciembre, en una reunión de la Fundación Princesa, la hermana menor de la futura reina de España cumplirá 14 años en tan solo unos días y es por eso que ha cobrado mucho más protagonismo y su atuendo no ha pasado desapercibido. La infanta Sofía lució un llamativo vestido rojo con mangas abullonadas y bordados de flores de tipo étnico en blanco y negro, este atuendo ya había sido usado por la princesa Leonor el verano pasado. Por otro lado, la princesa Leonor parece comenzar a compartir algunos gustos con la reina Leticia y, como sucede casi siempre entre madres e hijas, toma prestadas algunas prendas de su guardarropa. Ahora eligió nada menos que a Adolfo Domínguez para aparecer en público. La princesa Leonor calzó un abrigo blanco y debajo llevaba un vestido del mismo largo que el de su hermana, confeccionado en tweed y con un cuello de puntilla perteneciente a la marca Zara, con mangas abullonadas que le dan un toque parecido a ambas hijas de Felipe y Leticia. Gracias por ver el video.